El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Marcos. Y quiero confesarles que me parece un buen ejemplo de lo que puede regalarnos la Sagrada Escritura si de verdad le damos atención a los detalles. Porque con la Biblia, lo mismo que con tantas cosas de la vida humana, en los detalles está la verdadera riqueza. Quiero destacar, por ejemplo, la pregunta que le hacen las autoridades judías a Jesucristo. Recordemos que en la escena de ayer, Jesucristo ha expulsado a los vendedores del templo. Ha sido un acto público. Por supuesto que si el templo era el corazón de Jerusalén, pues no solamente es un acto público, sino que es casi un acto desafiante. Desafiante para los intereses de los mercaderes, desafiante para los intereses de las autoridades del templo. Y por eso lo que ellos preguntan es precisamente sobre la autoridad. Detengámonos en esa pregunta que le hacen a Cristo. ¿Con qué autoridad haces esto? Ellos le preguntan a Cristo por qué autoridad tiene y la razón es que ellos mismos se consideran la autoridad. Ellos se consideran dueños del templo. Ellos consideran que lo que sucede en el templo, pues finalmente tiene que pasar por la autorización de ellos. Y ellos, que no han tenido problema en dar autorización para que se hagan esas ventas, pues ven que su disposición o su deseo ha sido quebrantado por Cristo, porque Cristo ha interrumpido ese negocio. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué haces esto? De ahí aprendemos dos cosas. Primera, observemos que detrás de los mercaderes del templo había indudablemente un acuerdo con las autoridades del lugar. Si las autoridades del templo hubieran estado en desacuerdo con la venta y llega Cristo y saca a los vendedores, pues ellos no hubieran visto eso ni como un interrogante ni como un problema, sino más bien como una ayuda. Este tipo, este profeta, este desconocido, este Jesús, nos ha quitado un problema de encima. Ellos no harían la pregunta que hacen a menos que estuvieran de acuerdo, como efectivamente lo estaban, con el hecho de que hubiera esas ventas ahí. Y recordemos que la expresión que utilizó Cristo, o que por lo menos vino al corazón de sus discípulos cuando le vieron arrojar a los mercaderes, fue aquello de ustedes se han convertido al templo en una cueva de ladrones. Y ahora nos damos cuenta que los primeros ladrones son las autoridades que han llegado a un acuerdo, seguramente una especie de cobro por arriendo, por alquiler, dicen en otros países. Es decir, los primeros ladrones han sido las autoridades judías. Y exponíamos el día de ayer que cuando Cristo utiliza la palabra ladrones no se refiere a que le estén robando a los pobres o le estén robando a los que compran. No, se refiere a que le están robando la gloria a Dios, le están robando el amor que sólo Dios merece, le están robando el tiempo que debería estar para su servicio. Más bien es a ese tipo de robos al que se está refiriendo Cristo. Por consiguiente, cuando nosotros decimos que los administradores del templo o las autoridades judías de aquella época frente al templo tomaban esa postura como de dueños, pues quiere decir que los primeros ladrones eran ellos y que ellos eran los primeros que le estaban robando la gloria a Dios. Yo creo que esta es una gran lección para nosotros. Porque nos damos cuenta que la corrupción por un lado es cierto que afecta de arriba a abajo, pero por otro lado es totalmente cierto que la corrupción del que está en una situación o en una posición de poder tiene una repercusión inmediata de justificación, de consolidación del mal en todos los súbditos. Y por eso nuestra oración tiene que ser mucho, mucho más intensa, para pedirle, para aclamarle a Dios que el Papa sea santo, iluminado en su mente, fuerte en su corazón, que vaya delante de nosotros con espíritu de santidad como Él mismo lo ha pedido varias veces. Él pide con frecuencia que se haga oración por Él. Y así también tenemos que orar por nuestros obispos, y así tenemos que orar por nuestros sacerdotes, y así tenemos que orar por todos los que tienen una postura, una posición de autoridad, incluyendo padres de familia y profesores, y catequistas y misioneros. Porque cuando el que está arriba se deja corromper, fácilmente su mirada se vuelve cómplice, y su palabra se vuelve autorización de pecado para otros. clamemos al Señor por la purificación y la renovación de la Santa Iglesia en todos sus estamentos, pero principalmente en nuestros sacerdotes. Amén.